Cuando más necesitaba me encontré con tu amor, me encontré con el calor de tu mirada Fuiste luz a mi esperanza y mi sueño fue adorarte, alcanzar contigo el cielo a cada instante Voy a amarte, a golpes a este amor, no vence nadie Tú conmigo, no importa lo que diga el tiempo ni el destino, yo quiero de tu mano descubrir nuestro camino Como el aire, como el río Tú conmigo, viajando a un mundo donde no existe el olvido Tocándonos el alma sin pensar en un suspiro Para siempre, para siempre Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo